Bueno, vamos con el vídeo de hoy, jueves 25 de enero, y la verdad es que cada día, pues, sinceramente, uno alucina más, ¿no?, o flipa más, con todo lo que está pasando con el Partido Popular, con el Partido Socialista. Ayer, por ejemplo, Feijón, el líder de los populares de Génova 13, que dijo que se puede hacer política en muchos sitios, pero en las aulas de nuestros hijos no, y que las aulas, los colegios, los institutos tienen que estar vacíos de ideología. Eso es lo que dijo ayer Feijón, que además estuvo en Castilla y León, bueno, digamos, congratulándose de los resultados de los informes PISA, aquí con el gobierno de Mañueco, creo que estuvo, como digo, en Castilla y León, me parece que específicamente en León, diciendo eso, ¿no?, que la ideología tiene que salir de las aulas, que no se puede hacer política en las aulas de nuestros hijos, y estoy muy de acuerdo, por supuesto, con esas declaraciones de Feijón. Pero, ¿qué es lo que ha hecho Feijóo en las cuatro legislaturas que ha tenido mayoría absoluta el Partido Popular? Feijóo ha permitido el adoctrinamiento nacionalista en las aulas. Feijóo ha defendido la imposición lingüística en las aulas gallegas. ¿Recordáis esa iniciativa del gobierno gallego de Feijóo para que los alumnos no hablasen español en el patio ni en las clases durante 21 días? ¿Se ha permitido que se le diga a los alumnos en las aulas, en Galicia, que el español es una lengua invasora, aparte, por supuesto, de adoctrinarles en ideología de género? Por tanto, ¿cómo puede ser que Feijóo venga a Castilla y León a decir que las aulas tienen que estar vacías de ideología, que no se puede hacer política en los colegios? ¿Y qué es lo que ha hecho el Partido Popular en sus cuatro mayorías absolutas en Galicia? ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Popular en las aulas? ¿Qué es lo que ha hecho el Partido Popular en Galicia en los colegios? Pues precisamente eso, política y adoctrinamiento ideológico. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular. Isabel Díaz Ayuso, por ejemplo, ¿no? Isabel Díaz Ayuso estaba ayer muy indignada y por eso puso un tuit, ¿no? Diciendo no a la amnistía, no a la impunidad de los delincuentes, todo el mundo a la manifestación del PP el 28 de enero. Dos días después de ratificar en el Senado la reforma del artículo 49 de la Constitución, fijaos que el pasado fin de semana el PP se lamentaba porque, digamos que el PSOE le había metido un gol con esa reforma de la Constitución. Eso mismo decían ellos, no, es que nos han metido un gol, nos han engañado porque se incluye una discriminación de los hombres discapacitados frente a las mujeres. Y tres días después ratifican esa reforma en el Senado. Por lo tanto, lo han hecho adrede. Claro que lo han hecho adrede. Claro que lo han hecho conscientemente. Claro que el Partido Popular no defiende una verdadera igualdad. Claro que no. Y lo han pactado con el PSOE. Pero ojo, todo el mundo a la manifestación el 28 de enero, este domingo, contra el Partido Socialista. Por cierto, ya que Isabel Díaz Ayuso pide que los delincuentes no tengan impunidad, ¿para cuánto exigir también que no haya impunidad, por ejemplo, para poder subvencionar obras de teatro que blanquean a ETA? ¿Cómo es Altsasu? Esa obra en el Teatro de la Abadía, subvencionada por el Gobierno Autonómico del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No a la impunidad a los delincuentes. Vamos a empezar a hablar de no a la impunidad para poder subvencionar obras proetarras. Con dinero público. El Partido Popular. Isabel Díaz Ayuso. Bueno, más cosas también del Partido Popular. Sabéis que el Partido Popular está diciendo que es que ellos no se pueden negar a tramitar la ley de amnistía en el Senado, a pesar de que tienen mayoría absoluta en la mesa, ¿no? Y bla, 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 bla. Y ayer hay un artículo muy bueno, precisamente, de Jorge Buxadé. Creo que es en la Gaceta de la Iberosfera. Pues desmontando una vez más las mentiras del Partido Popular. Porque claro que pueden negarse a tramitar la ley de amnistía. Porque eso corresponde a la mesa del Senado en función del artículo 36, apartado D, del reglamento de la Cámara Alta. Es la mesa quien se tiene que encargar de calificar una cuestión, una ley y decidir sobre su admisión. Y eso lo tiene que hacer la mesa del Senado. Y el Partido Popular tiene mayoría absoluta en la mesa del Senado. Para negarse a tramitar la ley de amnistía y provocar un conflicto institucional entre lo que dice la mesa del Congreso y lo que dice la mesa del Senado. Pero no lo van a hacer. No lo van a hacer, no porque no puedan, que es mentira. No lo van a hacer porque el Partido Popular, por supuesto, está en el golpe. Claro que está en el golpe, el Partido Popular. Si lo que le preocupa al PP y a todos sus medios Palmeros, Jiménez Losantos, el Carlos Herrera y toda esta gente. Lo único que le importa al Partido Popular es acabar con Vox. No hacer oposición al Partido Socialista. El Partido Popular está en el golpe. PP igual a PSOE. PSOE igual a PP. Pero nos queda una última esperanza, como siempre digo. Y esa última esperanza será el próximo domingo 9 de junio en las elecciones al Parlamento Europeo. Y ayer hemos tenido la encuesta que tenemos todos los meses, encuesta mensual para Europa, con un crecimiento muy bueno de los partidos soberanistas, identitarios y patriotas. El Grupo Identidad y Democracia, es decir, los partidos que forman el Grupo Identidad y Democracia, que ahí está principalmente Marine Le Pen, Salvini, AFD en Alemania, el FPO de Austria y muchas otras más formaciones políticas, podría sacar globalmente un 14% el Grupo ECR, donde está Vox, Georgia Meloni, Ley y Justicia, donde presuntamente también sería Víctor Orbán de Fides, un 12%. Bueno, entre los dos, entre ambos grupos, patriotas, soberanistas e identitarios, un 26% de los votos. Y, por supuesto, serían los más, bueno, pues primera fuerza política, porque de hecho a Identidad y Democracia le dan 98 eurodiputados, al Grupo ECR 85, la suma es 183, que a esa suma habría que añadirle los eurodiputados de Víctor Orbán, los eurodiputados de Zemur, por ejemplo, del Partido Reconquista, que están de momento en no inscritos. Por lo tanto, yo creo que se superarían los 200 eurodiputados sin ningún problema. A estas alturas de la película, que de aquí a 9 de junio van a pasar muchas cosas, como para sacar muchísima más representación. Y es la última oportunidad, sin duda, como digo, de que se produzca un terremoto, en este caso en Europa, que, por supuesto, el Parlamento Europeo gire hacia el patriotismo, gire hacia el soberanismo, gire hacia el sentido común. La extrema izquierda creo que sacaría 44 eurodiputados, los verdes 61, los liberales también 80 y pico. Es verdad que el PP, en solitario, serían los más votados, con 173, pero, como digo, si sumamos, ID más ECR 183, más Víctor Orbán, más Zemur, bueno, superando fácilmente los 200 eurodiputados. Y es que es la última oportunidad, es la última oportunidad para salvarse de la Agenda 20 Trinca. Fijaos ahí en Alemania cómo quieren todos ilegalizar a FD. ¿Por qué? Pues claro, por ser un partido patriota, soberanista e identitario. Bueno, pues eso ocurre prácticamente en cualquier país de la Unión Europea. Porque esta Unión Europea, que es el comunismo del siglo XXI, no hay ninguna diferencia entre la actual Unión Europea y un régimen comunista, sinceramente, viendo la deriva a la cual nos vamos, por supuesto, pues obviamente necesitan acelerar por todos los medios y por todas las vías sus objetivos de aquí al 9 de junio. De ahí que la Úrsula von der Brüggen salga por ahí diciendo que el gran problema al que se enfrenta a Europa es la desinformación, que hay que censurar en redes sociales, te lo dicen abiertamente, porque no pueden permitir que el soberanismo y el patriotismo tome el control de la Unión Europea y se acabe esa agenda totalitaria comunista que te la podría haber firmado el asesino Stalin y Lenin, como es la Agenda 20 Trinca, una agenda firmada por psicópatas y por asesinos, es que hay que decirlo así de claro. Esa Agenda 20 Trinca y la Unión Europea, pues no lo puede permitir, no lo puede permitir. Por eso, como digo, ya vamos, van a calzón quitado con la censura, la desinformación, y de aquí al 9 de junio a saberse lo que nos queda por ver. Pero, por supuesto, yo estoy convencido de que los europeos ya saben perfectamente que la única opción potable son los patriotas y aquí en España, por supuesto, es Vox. Todo lo que no sea votar a Vox en las elecciones europeas del 9 de junio implicará votar a partidos políticos traidores con nuestra nación, a partidos políticos traidores con nuestro país. Como digo, es la última oportunidad para acabar con la absoluta invasión de ilegales que destrozan nuestros barrios, la convivencia, nuestras libertades, nuestra seguridad. Última oportunidad para proteger nuestro campo y nuestro sector primario. Tenemos múltiples manifestaciones de agricultores y ganaderos por toda Europa. Última oportunidad para salvar nuestra industria, la natalidad, los valores occidentales, la familia natural, el cristianismo, la soberanía, las fronteras, el patriotismo, es decir, el sentido común. Y que Europa vuelva a ser Europa. Cuna de la civilización occidental. No el sitio para que cualquier país pueda enviar sus desechos. Que es lo que estamos viendo ahora mismo. Que es lo que estamos viendo ahora mismo. Así que ya está bien. Última oportunidad. Domingo 9 de junio. En España, única opción votable. Vox, no hay otra. Votar a cualquier otro partido político. A cualquiera. En las elecciones al Parlamento Europeo, dos modelos, globalismo, patriotismo, Agenda VT Trinca, Agenda España, implicará ser unos auténticos traidores. Sí, también los botontos del Partido Popular. Esos, los primeros. Hasta luego. Hasta luego.